...que al final lo que pretendemos desde la institución ferial... ...que sea un elemento de promoción para la ciudad de Cádiz... ...para la provincia en general estos tres días del mercado andalusí. Desde hoy hasta el domingo las calles del barrio del Pópulo... ...y la plaza de la Catedral de Cádiz vuelven a acudir a su cita... ...con el mercado andalusí y se convierten en foco medieval. Este mercado propone un viaje al ala Andaluz de los siglos XII al XIV... ...reproduciendo un típico bazar para promocionar la artesanía local... ...además de difundir la cultura y las costumbres tradicionales... ...impulsar la recuperación de oficios y profesiones... ...y fomentar nuevos elementos de promoción turística. Los artesanos contribuyen a crear una atmósfera de época... ...convertidos en actores. Los puestos y productos componen la escenografía... ...la venta se convierte en una actuación recreada obteniéndose con ello... ...una actividad con vida, ambiente y magia.